Buenas tardes, Cele. Bueno, mucha actividad en este fin de semana. Estuviste compitiendo en varios lugares del país. Sí, estuve compitiendo en Mendoza, en un torno a Cossack, que me fue bastante bien, que perdí en octavos de dobles y segunda ronda de cingles. Fue este fin de semana. Arrancamos el viernes a jugar en Paraná. Fue tres. Bueno, salí campeona. El primer partido jugué y gané 6-0-6-0. Después, el segundo, 6-1-6-1. La semi, que jugué contra una chica de Santa Fe, gané 6-3-6-0. Bien. Bueno, la final me tocó contra una chica que era de Paraná, que, bueno, lo gané 6-1-6-0. Así que estoy contenta y ahora, esta semana estamos entrenando para, bueno, yo por lo menos, para ir a Paraguay a otro torneo a Cossack y después de la otra semana, ahí ya arranco y me voy para allá y, bueno, a ver qué sale. ¿A Paraguay te vas? Sí. Otro torneo así, Cossack, como el de Mendoza. Bueno, bien. Así que, más que nada, ¿qué es lo que están entrenando estos días? Estamos entrenando todos los días, de mañana y tarde, con físico también. Y, bueno, estamos full. Ya lo creo. ¿Ese torneo de Paraguay va a tener todas las categorías, igual que el de Mendoza, o es más que nada para las chicas? Sí, sí, va a tener 14, 16 y 18 de damas y caballeros. Y, bueno, y dobles también. Así. Ah, full. Un torneo muy importante. Sí, sí. Bueno, ¿no habías ido nunca al exterior? Sí, ya fui el anteaño, también a Paraguay, que es el mismo torneo que voy a jugar ahora, que salí campeona en la categoría sub-12, ahí ya estaba en segundo año. Y, bueno, me fue bien. Bueno, así que ahora buscando nuevamente el título. Sí. Re bien. Gracias, Celeste. Bueno, de nada. ¿Querés mandarles saludos a alguien? Sí. A Pochi, a Nico y Fede Caballero, a todos los del club, a mi familia que me apoyan siempre, y, bueno, a mis amigos, a todos. Gracias, Celeste. De nada.